bombazo en hexatlón méxico al estar eliminación inesperada sacude el diáleti y genera alboroto en redes farándula por sofía loyo miércoles 10 de mayo de 2023 18 28 impacto y consternación en hexatlón méxico al estar el diáleti más emocionante de tv azteca está a punto de presenciar una eliminación de infarto y aquí te revelamos todos los detalles con la salida de este participante el programa se viste de luto para despedir a otro valiente atleta definiendo así a los heroicos semifinalistas de la segunda edición al estar los equipos temblando de anticipación se enfrentan cara a cara en las idílicas playas de república dominicana para luchar por su supervivencia descubre quién abandona la competencia en hexatlón méxico hoy quién se llevó la gloria en la batalla por la supervivencia en hexatlón méxico el equipo azul arrasó en la primera batalla por la supervivencia los contendientes están en racha y a pesar de la dolorosa pérdida de marisol cortés tienen la mira puesta en el premio final llegar juntos a la final y aplastar a los rojos cada vez que tengan oportunidad fuentes privilegiadas de las redes sociales sugieren que los rojos ganan el segundo duelo por la supervivencia lo que llevaría a una confrontación mixta entre famosos y contendientes qué terremotos acudirá hoy a hexatlón méxico al estar este miércoles ambos equipos se lanzarán al combate para ganar la segunda batalla por la supervivencia y evitar el temido duelo de eliminación los rojos están furiosos después de perder la villa 360 grados y la oportunidad de disfrutar de un lujoso hotel en república dominicana están listos para desatar su furia y ganar este segundo circuito para mantenerse unidos una semana más y llegar juntos a la final de hexatlón méxico los azules por otro lado están frescos y listos para darlo todo en el duelo por la supervivencia sabiendo que la competencia se intensifica revelación bomba quién es el eliminado de hexatlón méxico hoy 10 de mayo de 2023 spoiler alert según fuentes de spoilers la eliminada de hoy en hexatlón méxico al estar es natalí gutiérrez del equipo rojo se rumorea que la basquetbolista sería vencida por andrés fierro en un duelo que promete ser de infarto donde ambos lucharán con uñas y dientes por su lugar en las tierras del al estar recuerda esta información está por confirmarse por lo que tendrás que sintonizar la transmisión de hoy para saber quién abandona el hexatlón méxico no te lo pierdas hexatlón méxico al estar 2023 cuando ya que hora verlo en vivo podrás ver hexatlón méxico al estar en vivo de lunes a viernes a las 8 30 pm tiempo del centro de méxico no te lo pierdas